El Estado de México 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 Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te arreglarás Sin ti, mi ángel de amor 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 No quiero que te alejes de mi lado, vida mía Porque si tú te vas, te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo algún día Tú eres de mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Espero que por ti siento nunca algo en ti Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa Te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado Soy muy feliz No me importa Me importa que seas celosa Me importa que seas celosa La segunda 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 wellbeing Esa número 7 Teлtaака Calle a familiar Gracias por ver el video. 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 Y este... Gracias por ver el video. 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 Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conociste aquí en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está recompensado con la dicha eterna, con la eterna felicidad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está recompensado con la dicha eterna, con la eterna felicidad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Y eres un ángel más que nos cuidarán. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Pero siempre estoy pensando en ti. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Por si está en la tierra, por tu cariño, ternura y sinceridad. Eso es rato porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si solo eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doyendo Le pregunta dónde estás Y le hace rote nuestras miradas En la noche en que te como Pero te siento verdaderas ganas de vencer Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Eres mi corazón Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Eres como una luz que difina mi alma Eres como una estrella que domina siempre a mi ser Eres como mis piernas que para cambiar Eres mi corazón Eres mi corazón porque tú me das la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo Eres mi razón de existir Eres, eres el canto de toda la alegría Eres un poema, tal vez una poesía Eres mi todo Como eres todo para mí Mi amor Con sentimiento Muy rosa Y los poderosos De la cumbia Eres como una luz que difina mi alma Eres como una estrella Eres como una estrella que domina siempre a mi ser Eres como mis piernas que para cambiar me hacen falta Eres el mar que es de mi cuerpo La cual nunca podré defender Eres mi corazón porque tú me das la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo Eres mi razón de existir Eres, eres el canto de toda la alegría Eres un poema, tal vez una poesía Eres mi todo Tú no eres todo para mí Eres mi corazón porque tú me das la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo Eres mi razón de existir Eres, eres el canto de toda la alegría Eres un poema, tal vez una poesía Eres mi todo Eres mi todo Tú no eres todo para mí Mi amor Y esto es Fue en los sabores No nos sigan muchachos Fue en los sabores Porque se fue De mi lado En que yo fallé Si daba todo por esa mujer Ahora me ha abandonado Ya se fue Porque razón Se atraviesa ese hombre en los dos Si le entregaba Todo mi amor Aún no lo entiendo Que fue Lo que pasó Yo le daba toda Toda caricia Toda ternura Toda dulzura Toda ventura Yo le daba todo Sin condición Ella daba toda Toda caricia Toda ternura Toda dulzura Toda ventura Toda ternura A otro hombre A otro hombre Que no era yo ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Vamos! Yo le daba toda, toda caricia, toda ternura, toda dulzura, toda ventura Yo le daba todo, sin condición Ella daba toda, toda caricia, toda ternura, toda dulzura, toda ventura A otro hombre, que no era yo Si yo le daba, todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó? Aún no lo entiendo ¿Qué le faltó? ¿Qué le ofreció? Si yo le daba, todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó? Aún no lo entiendo ¿Qué le faltó? ¿Qué le ofreció? ¿Qué le faltó? Y eso es para que les preden Mi compadre, Rodrigo Matías Y su unido eclipse A Zaguacaplanza, Capuaca, Puebla Y el saludo es Para las dos hermosas del barrio Yasmín y Erika Matías Pablo Matías Y el amor de su vida Y el amor de su vida Julia Morales Hasta el cíntico federal Con amor Y el amor de su vida Y el amor de su vida Será No tendría más yo para ti No es solo un desastre Que me hicieron por ti Te hallaste sin querer Y un raro te sigo Que en mi corazón Adesarte Que no te acudiré Que no te acudiré Que no te acudiré Muchos sueños Contigo Pensé en realidad Y hoy que te digo Que te amo Que no te acudiré Que no te acudiré Que no te acudiré Para mi corazón, deseo yo Y para los dos pequeños del sabor, Yair y Ángel, hasta conocer la campanita de Puebla Perdóname, perdóname, como te quiero Perdóname, perdóname, como te quiero Perdóname, 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 como te quiero Perdóname, 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 como te quiero Perdóname, perdóname, como te quiero Perdóname, 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 perdóname ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Tulancinco y Dalgón Cumbia Agradezco cada momento prestado Sin embargo Dios ya te ha llamado Y miraré las estrellas muy callando Un sueño y cuando he despertado Y se fue en un auto que robaría De una sola noticia a mi vida Ya con lluvia y tú con una mala suerte Y me grito adiós que en vez de verte Esa es la muerte No, 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 no Cumbia Que descortes para resaltarme ¿Por qué te acuestas si no quieres mirarme? Abre los ojos de acariciarte Sal de esa casa que aún no dejo de amarte Y se fue en un auto que robaría De una sola noticia a mi vida Ya con lluvia y tú con una mala suerte Y me grito adiós que en vez de verte No me grito adiós que en vez de verte No merecías la muerte No merecías la muerte No, 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 no Cumbia El Sentimiento Hecho con ti, hecho con ti, hecho con ti Sin buscarte Llegaste a mi vida Todo es mejor Desde que están a mi lado Cuando te miré En bocas de sentir Aquella sensación de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás De mí te arreglará Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Ay, mi castillo, ay, mi castillo El Sentimiento Hecho con ti, hecho con ti, hecho con ti Y, mi ángel de amor Hoy, tú vives en ti Hoy, tú ya estás aquí Allí, en mi corazón Allí, en mi corazón Aunque yo sé que jamás Tú me fallarás Aunque yo sé que jamás De mi cara y cara Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Allí, en mi corazón 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 Allí, en mi corazón